En Galicia te puedes montar un restaurante en el garaje de tu casa. Son los furanchos y son muy populares en las Rías Baixas, aunque también los hay en otras regiones gallegas. Los furanchos nacieron para que la gente que hacía vino pudiera vender el excedente de su cosecha. Al principio los clientes llevaban su propia comida para acompañar los tragos, pero después los furanchos empezaron a ofrecer tapas. Y desde el año 2012 la actividad está regulada. Pueden abrir, eso sí, solo tres meses al año, a elegir entre diciembre y junio. Respecto a la comida, solo se les permite ofrecer cinco tapas de una lista de once. Las más típicas son la tortilla de patata, el raso y la zorza. Y por supuesto nada de cerveza o refresco, aquí se bebe vino casero y agua. Pero lo mejor de los furanchos es el ambiente en Xebre, muy gallego. Porque ir de furanchos es ir a pasarlo bien.